Para recordar a Xebor, acá lindos y hermosos paisajes guatemaltecos, para el corazón del paisano ausente, para nuestra gente, que lucha y trabaja con un sueño americano y que de alguna manera lo comparte con su familia. Xebor, acá en Xe Manzana. Xe, no hay paisajes más lindos que los de mi tierra, orgulloso de la naturaleza que Dios nos ha dado, esto es parte de Xebor. Así es nuestra gente, gente trabajadora, gente llena de optimismo, y es que no hay gente mejor que la de nuestra Guatemala. Y así florecen, las puras naves de nuestra tierra, y sus ovejas, apresentadas por acá. A nuestra gente, la gente de nuestro pueblo, cunen de nuestros recuerdos. Y acá, los hombres también ayudan a sus mujeres, los hombres también abrazan a su familia, y cuando ya no aguantan el paso, pues los cargan. Acá, así es nuestra gente. Y continuamos con nuestra cámara viajera. Ya estamos en Xe Manzana. Para que tengamos un recuerdo inolvidable. Xe Manzana, en Cunen. Ya estamos tratando la manera de llegar a otro lugar más. Xe Manzana, las ovejas alimentándose en los llanos. ¡Ay, qué recuerdos! ¡Qué recuerdos de los paisanos ausentes! ¡Un suspiro! ¡Una lágrima! ¡Y un adiós! Y así seguimos viendo paisajes enamorados. Paisajes que guiñan un ojo y sueltan una carcajada de amor. Y abren sus brazos para dar de calor humano al paisano consente. ¡Cunen! ¡Así es la tierra nuestra! ¡Aquellas casas viejas que dieron regionales! ¡Hoy solo dieron una mirada ya con sus amigas y calzadas! ¡Aca es Xe Manzana! ¡En la tierra que nos vio nacer! ¡Vamos! Así es nuestra Guatemala, así es nuestro pueblo, así es nuestra gente, llena de calor humano y comercial Barrios. Y el profesor Marito Barrios, uniendo familias con las sorpresas para la gente nuestra, para la gente de nuestro corazón. Así es de que compartimos este momento, acá ya venimos, ya venimos una vez. Y hoy volvemos, para poder recordar, acá con el pastor, ahí tenemos a la gente. Bueno, y por fin estamos llegando a la aldea Chutú. Acá en Cuné, salimos desde las 4 de la mañana y son las 12 menos 20 minutos. Pero nosotros felices de compartir estas imágenes y este paisaje con cada uno de ustedes. Y acá, vamos a ver entonces, la pequeña o pequeño caserío que es Chutú, acá en Xemanzana. Chutú, acá está este pequeño caserío que nos llena los bolsillos de recuerdos de la niñez. Cuando cruzábamos, cuando cruzábamos acá descalzos o con nuestras botas de hule y los perros que ladraban a cada momento. Y decíamos los perros que ladraban a cada momento. Aquellas noches, aquellas noches tenebrosas de lluvia y los rayos que se postraban ante las grandes montañas de nuestra tierra. Ah, qué diversiones aquellas, aquellas de sentarnos con el abuelo y la abuela a contar las historias del cadejo, de la llorona, de la marrana. O aquel que se volvía barrana, o aquel que se volvía animal. Cuántas cosas quedaron grabadas en nuestra memoria. Así es de que ya estamos en Chutú, acá en Cunén, para que le demos una miradita al paisaje de nuestros paisanos. Esta casa está aquí.